Buenas tardes, soy María Alejandra Molina y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta última emisión de la semana de Noticias de Ida y Vuelta. Comenzamos. Esta madrugada, tres hombres y una mujer fueron detenidos tras una persecución y una balacera que inició... Bueno, y precisamente como les comentaba, vamos a tener un enlace, me enlazo con mi compañero Óscar Hernández. Él nos tiene más información precisamente sobre estas afectaciones provocadas por el grupo de infiltrados en las calles del centro y sobre estas marchas y las marchas que se tienen previstas también. Óscar, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Alejandra? Ya lo describes. Y tras más de 70 años de operación, el próximo lunes 30 de septiembre cerrará formalmente el penal de Topo Chico. Y son varias las historias que quedaron marcadas en el penal de Topo Chico, desde un motín donde murieron 49 reos hasta el único preso que logró escapar de ese lugar. ¿Se imagina tener un clon? Bueno, yo creo que se lo vamos a contar aquí, sino que me desmienta mi querido Gabo porque nos va a platicar del clon de uno de mis cantantes favoritos. Bueno. Yo digo que es el clon, ¿no dices tú que se parece mucho a su papá? Pues sí le parece, pero también tiene de la mamá, que también tiene ahí genes de cantantes muy importantes del género regional mexicano, desde luego. Y bueno, pues vamos a hablar precisamente de Ali. Le damos un giro a la información. Hoy es viernes y es viernes botanero. Hay muchísima información deportiva. Este fin de semana dos clásicos y no tienes todos los detalles. Mi querida Pati, bienvenida. Gracias, mi querida Ali. Efectivamente, hoy tenemos un doble viernes botanero para que usted se vaya preparando para más tarde y por supuesto los dos clásicos que tenemos este fin de semana. Pero vamos a arrancar. En una pitón como mascota, pues dice mucho, podría decir mucho del dueño. Hasta aquí las noticias de ida y vuelta. Gracias por habernos acompañado. Estos son los rostros de la noticia. Como siempre tiene usted la última palabra. ¡Gracias!